Chef, usted me ve preparado para dar un banquete. La verdad, un banquete lo da un niño pequeño. ¿En serio? El banquete es el servicio más fácil que hay en la hostelería. El problema es que muchas veces el banquete, las instalaciones, como hay que salir fuera de casa, pues hay que llevarlo, hay que trasladarlo, entonces hay mucho traslado, hay mucha infraestructura, a la hora hace falta mucho material movible que tienes que utilizar para pasar a una finca, y es que todo lo tienes que llevar, fuegos, hornos, pero en una casa como esta, por ejemplo, que tenemos cocinas propias, la comida es tuya, todo lo haces, aunque no tiene ninguna ciencia. El 90% del plato está prácticamente elaborado, y lo único que se hace es emplazar con lo que a ti te guste. Me encanta, me ha puesto muy difícil lo del banquete, así que bajamos a cocinar. ¿Directamente? Vamos a hacer algo rico, ¿eh? Vamos a hacer un secreto de la prudencia que está excepcional, de aquí de Segovia. Ojo, con unas patatitas, vamos. Vamos a hacer un secreto de la prudencia que está en 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 la prudencia ¡Gracias! ¡Gracias! Chef, yo hoy veo demasiados ingredientes. Veo tela. Eso está bien. Contra más tengamos, más podemos poner. Me has dicho que empiece por las patatas panaderas. Vamos a empezar de atrás adelante. ¿Ves cómo se hace en los restaurantes? En los restaurantes. ¡Qué rima! Vamos a empezar haciendo la guarnición de la patata. Vale, pero eso no hace falta que lo coloque. Si va al horno, lo puedes volcar. Sí, tal cual. Con el agüita y tal. Con el agua y todo. Vamos a meter ahí que la patata poche un poquito y que cueza. Sí, sí, sí. Yo estaba colocando. No, no, no. Aquí ni colocar ni nada. Hay cosas que no hace falta. Y la cebolla igual. Echa toda la que quieras. Venga. Cebolla a mí no me sobra nunca. Nada, la cebolla es toda la que quieras. A mí cebolla... Cebolla y patata. La patata panadera es cebolla y patata. Como si fuera la tortilla de patata, igual. Un chorrito de aceite y sal. Un poquito de sal, un poquito de aceite y un poquito de pimienta. Venga. Y ya con eso... El clásico. El clásico. Eso es un clásico, sí señor. Como el Bilbao. Vamos ahí. Clásico. Vale. Perfecto, te ha quedado. Ya está. ¿Has visto que es sencillo? Fácil y sencillo. Ahora, con esto vamos a hacer dos cosas. Sí. Hace una tortilla de patata. O hacemos las patatas a los dos. ¿Me lo estás diciendo en serio? Si quieres hacer una tortilla de patata con esto, se puede. Claro que se puede, sí. Le pones el huevo, lo machacas. Lo metes al horno. Lo dejas muy muy despacito que la patata se confite. Que se haga durante a lo mejor una hora, hora y media. Hasta que se quede totalmente cocida. Luego la machacas, le metes el huevo y haces una tortilla de patata perfecta. Se me dan muy bien las tortillas de patata. Lo vamos a llevar al horno. Horno, venga. Lo metemos. Ahora vamos a preparar el secreto, ¿vale? Vamos con ello. Si te parece bien lo voy a cortar yo, ¿vale? A mí me parece bien, sí. Por si acaso. Por el que dirán. No me he cortado en este programa. Me quemé un poquito con la pasta el día que me saltó y ya está, ¿eh? Bueno, como veis, ese secreto de cerdo graso es de aquí, de Segovia, de nuestro amigo Felipe, el de la Prudencia, que es un tío fenómeno. Sí, señor. Y le vamos a cortar así un poquito, ahí, le vamos a dar ahí como si fuera un poquito al bies, ¿vale? Vamos a hacer ahí un filetito, le vamos a meter ahí, ¿vale? Y luego le vamos a meter y le vamos a terminar en el horno, ¿vale? Ah, muy bien. Pero se le pasa por sartén primero y luego se le marca. Sí, le vamos a marcar por los dos lados, bien marcadito, ¿vale? Ahí lo tendríamos, ¿vale? Esto lo le vamos a llevar, lo le vamos a llevar al fuego y ya lo terminamos. Muy bien. ¿Tenemos la sartén? Sí, ¿no? Aquí. Vale. Le vamos a poner un poquito de aceite, no le hace falta mucho aceite porque al ser cerdo graso tiene... Claro, con la grasita le vale. Oye, ¿no te ha pasado que hay mucha gente que viene a quitarle la grasita? A mí me ha pasado de todo. ¿Alguna muy gorda que tú recuerdes? Bueno, no, hay cosas que no se pueden contar. Nosotros somos como los curas, no podemos contar todas las cosas que vemos, ¿sabes? Cuéntame. Una, una que se pueda. No, no, no. Y yo no me meto en... Eso son avatares de la vida. Hay mucha gente que prefiere... No, no, yo la carne de ternera y el cerdo no. Esto ya está. O el pollo. Está, ¿verdad? Sí, lo puedes ir metiendo ahí despacito. Y yo, sin embargo, yo... Fíjate, puedo vivir sin carne de ternera, pero sin carne de cerdo no. A ver, yo creo que es una cuestión de cultura, ¿no? Nosotros hemos comido cerdo desde que hemos nacido. De todas las maneras y de todas las formas. Entonces, pues una carne de cerdo nos resulta familiar, ¿no? A mí, vamos, me quitas el cerdo y sí que te digo que me has fastidiado. Le puedes dar una lectura, ¿no? Tú tienes dentro de los cortes del cerdo, tienes cortes grasos y cortes magros. Sí. Entonces, tú, por ejemplo, no quieres comer grasa porque el cerdo te va a comprar un solomillo de cerdo, compra filetes de jamón de cerdo, ¿sabes? Y ahí no vas a tener grasa ninguna. ¿Que no quieres, que no quieres, que no quieres comer, que no, que quieres comer grasa? Pues compra secreto, compra pluma, compra presa y ahí lo vas a tener. Esa grasita le da mucha alegría. Mira, le vamos a hacer, le vamos a sellar solamente porque luego le vamos a terminar en el horno con las patatas, ¿vale? ¿Le volteo para el otro lado o lo dejo todavía? ¿Tú qué crees? ¿Que está o no? Yo creo que le falta, pero soy impaciente por naturaleza. Sí, yo creo que le falta. Pero un segundo, ¿eh? Ahora, haríamos un poco lo mismo que con el pollo, ¿vale? En cuanto que el filete te va a decir cuándo está. En cuanto se empiece a poner ya blanquito, ese ya estaría. Ese ya está. Ese ya me está diciendo la que tal. Fíjate cómo está. Está bonito, ¿eh? Dale ya todo, venga. Voy a poner las patatas al horno. Venga. Técnicamente voy a mejor, ¿eh? Ya os lo digo. ¿O no? Mira. Aquí tenemos las patatitas, ¿vale? Y si quieres para no quemarte, esto ya lo hago yo. Y así no te... Vamos a llamar a los bomberos. Mira. A los profesionales. Tendríamos las patatas, ¿vale? Y ahora le vamos a poner aquí la carnecita, ¿vale? Y este va a ser un poco también lo mismo que el emplatado. O sea, no vas a ver una gran diferencia, ¿vale? Simplemente hemos marcado por los dos lados y ya está. Simplemente. Esto no tiene más historia. ¿Vale? Ahí lo tendríamos. Y ahora, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que estamos intentando hacer para que sea diferente de la comida que se pueda hacer en cualquier sitio? Sí. El concepto que yo quiero decir es a partir del horno, ¿no? Sí. Tú tienes las patatas, que ya es la guarnición, y tienes la carne. Bien. Esto, más o menos, le faltaría una cocción de unos tres, cuatro minutos, no más. Ok. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tú te preparas tus patatas, llenas la bandeja de carne, te comes lo que vamos a preparar ahora, por ejemplo, esos cogollos, y cuando estés terminando los cogollos... ¿Lo metes? Lo metes al horno y lo sacas así a la mesa. Lo sacas así a la mesa y es llegar y comer. Cuatro minutitos y llegar y comer. Plato al medio y comer. No tienes que estar, pongo la sartén, me pongo a hacer un filete, me pongo a freír, me pongo, me levanto, voy, vengo y al final ni comen ni hacen nada. Eso es verdad. De esta manera, pues, lo tienes hecho. Bárbaro. Vamos al horno y fuera. Y cogollos. La cuchara bien cogida, me dice Lali. ¿Yo la cojo así? No. Así. Vale. Vamos a emplatar. Hay que ser fino. Hay que ser fino. Yo tengo mi finura en otras cosas, Lali. Pero la voy cogiendo, ¿eh? Tú ya ves que... ¿Cómo soy como alumno? Los italianos dicen sofisticato. Ahí ya no lo sé. ¿Cómo soy como alumno? Muy malo o no, ¿no? Eres muy obediente. Luego, ya que seas bueno o malo... Eres muy obediente. Lo vamos a dejar ahí, ¿vale? ¿Cómo es tu novio? Muy simpático. No me digas más. Feo como él solo. No me digas más. Bueno. Bueno, no pagas mucho. Patatitas al medio. Ahí, más o menos. Fenomenal. Mira, ponle aquí y ahí... Eso es. Que lo vea bien mi amigo Andrés. Que está ya al otro lado. Ahí le vas a meter ahí. Y metemos... Ahí le van metiendo la carnecita. Ahí. Fíjate. Ahí, perfecto. Este... No te me vayas de lado. Ahí. Ahí. Eh, quieto. Venga, coloco. Bueno. Y cerramos aquí la pirámide de Tenochtitlán, ¿eh? Buah, eso es una maravilla, hermano. ¿Qué te parece? Pues me parece fantástico. Ahora solamente le vamos a dar sal. Un colofoncín. Un... ¿No quieres cebollino? No, no. Solo un poquitín de sal. Venga. Solo por un motivo. Porque la carne, esta tiene mucha grasa y no le vamos a poner ya más aceite, ¿vale? Ahí. Ahí estaría, ya estaría. Con eso estaríamos, ¿vale? Fíjate. Vale. Vamos a poner el Lali al frente. Ahí le tienes. Ahí estamos. Que se vea que alimenta, hombre. Faltaría más. Vale, y tenemos... Vale, fuera. El secreto... Ahora vamos a preparar el salmón. Venga. ¿Negro o blanco? ¿Qué prefieres? No te gusta más. El salmón tiene color, ¿no? A lo mejor... Negro, ¿no? Sí. Sí. Negro, naranja. Sí. Y los cogollos. Y el salmón. Y esta sardinita. Y las anchoitas. Ah, ¿sardina? Sardina. Yo te hago una vinagreta para aderezar un poco el este y tú vas poniendo los cogollitos con el salmón y el... Venga. Vamos a poner cuatro cogollitos. Pues cogemos así un poquito los más grandes. Cuatro. Sí, cuatro nomás. Porque luego nos tenemos que comer todo y al final es peor. Vale. Bueno. Aquí le metemos un poquito de la verdura. Pues vamos poniendo. Un poquito de este. Voy a poner... Claro, el ali va a otra velocidad. Yo voy a la mía. Tú no tengas prisa y no tenemos nada que hacer. No, no. Si no se me va a enfriar. Los cogollos no se me van a enfriar. Eso ya te lo digo. No los pongas muy juntos. Ah, vale. Porque no te van a molestar. ¿Qué te parece aquí, aquí? Aquí más separadicos. ¿Mejor? Utilizarte la bandeja, sí. ¿Mejor? Mira, unos ajitos en el curtido. Esto es una pasada. Yo no lo había probado y tengo que admitir que me he comido uno. Los voy a poner ya directamente para aquí. Están buenísimos. Ahí con su aceitito. Vale. Su rollo. Vale. ¿El salmoncito lo quieres encima del cogollo o no? Sí, ¿no? Venga. Claro que sí, porque si no... Venga. Vamos a hacer unos cogollos tradicionales. Salmoncito. Una patita de cangrejo también, que esto da rollito. Fíjate. El salmón. Las cebollitas. Un puestecito. Aquí tenemos ya muchas cosas, ¿eh? Ahí. ¡Ostras! Otra vez comida con cosas. Comida con cosas. Ahí, ¿qué le has echado? Le has echado aceituna negra, aceituna verde. Le has echado cebollita. Pues la pata de cangrejo y luego las verduras, la cebolla y el pimiento. La cebolla y el pimiento. Aceituna negra y aceituna verde. Esto es una pasada. Esto está... Y huele, ¿eh? Buah, esto va a ser una... ¿Sardina primero? ¿Sardina encima? Ah, cruzala si ve cómo queda ahí. Cruzadita. Un poco en diagonal, a ver. A ver cómo queda. Ahí, por ejemplo... Esto es un plato de tenedor y cuchillo, ¿eh? Ahí, por ejemplo... Ahí está perfecto. Ni te muevas. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Aquí, que es más pequeñito este cogollo. Ahí te va. Vaya platazo, chaval. Y esta la ponemos aquí con mimo y cuidado. ¡Ojo! Madre mía. Estamos llegando al final, pero estoy consiguiendo emplatar, ¿eh? Cuidado. Una sardina, eh, chaval. Madre mía. Y ahora con esto... Estrózalo. Estrózalo tú. A ver, si consigo la cuchara de punta. Que lo deje caer, ¿no? Yo utilizaría... Las cosas grandes las pondría por la bandeja y las pequeñas las pondría por encima. Venga. Pues mira. Ahí. Ahí va bien. Ahí va bien. Ahí, ¿ves? Eso es. Un poquito. ¿Ves? Si pusiera la cuchara de punta... De punta, sí. Yo no sé si vamos a terminar y voy a ponerla de punta. No lo sé, ¿eh? Irías al sitio, amigo. Te lo voy a... Bueno, ahora... Casi, casi. Me lo digo yo todo. Sí. Te animas tú solo, ¿eh? Me di al otro. Yo soy un tipo muy... Pa'lante, Lali. Bien hecho, bien. Bueno, ahí, ahí, ahí queda de lujo. Ya está. ¿Y ahora? Vale, y ahora ya... El toque final... Y ahora ya le vamos a quitar de aquí estas cosas gordas. Y ponemos un poquito de la salsa. Le vamos a poner este temita ahí. Una viaja, eh, que ha quedado ahí, que tampoco ha quedado aquí para... No, 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 pero... Para tiracuetes. Me falta ahí una pizca. Y yo creo que con eso ya estaríamos. Fíjate. Un poquito de sal. No. No. No, porque ya tenemos la sardina, ¿verdad? Ahí con la sardina... Yo creo que ya no. El ahumado. Nacho, aquí gastamos todo, eh. Bueno, gastamos todo. ¿Qué te has podido gastar en esto, querido? Qué pasa, chaval. Fíjate. Hostia, comida con cosas, tío. Andrés, da para hacer un paneo. Ahí. Fíjate lo que hay. Eh... La comida con cosas de Lali. Pero que esto puede ser perfecto. Te iba a decir el entrante, ¿no? Esto lo pones al medio, pones las dos cositas al medio, picas aquí, picas allí. Eso lo que pide es como hace así. Y ya está. Sí que lo pide, sí. Oye, ¿qué? ¿Has dejado preparado por ahí el postre? Mira, vamos a hacer, mira. ¿Has dejado el postre por ahí? Vamos a hacer fácil, no, lo siguiente, ya verás. Fíjate, el postre que ha dejado aquí. Le vamos a hacer... Preparado, Lali. Vamos a poner aquí una... Mira. Esto nada, esto no es... Esto ni siquiera se podría considerar un postre, eh. A mí el membrillo me lleva a mi infancia, eh. Mi infancia, mi familia de Galicia, el membrillo. Vamos a poner ahí. Y lo vamos a coger aquí. Membrillo. Nada, esto no tiene nada, eh. No, no, membrillo con queso, pero... ¿Y qué más quieres? Nada. Lo vamos a meter ahí. Lo presentas un poquito. Le pones ahí un poquito de rollito. Vale. Y este tres cuerdas de lo mismo. Y esto, por si ha sobrado vino. Luego es ahí un membrillito con queso. Pues adelante, Bar Lancaster. ¿Qué hacemos, señores? Aquí ya no hay más. Ni aquí ni en casa. No hay más arriba. Pues... Iba a decir, casi, casi el final del camino. Casi, casi el final del camino. Solo nos queda dar un banquete. No, digamos mucho más, ¿no? ¿Tú estás casado? Yo no. Yo no. ¿Pues quieres dar mi boda? Me lo has hecho. Me lo has hecho. Yo te doy la boda, el bautizo y todo lo que venga. Esa es lo que me dedico, eh. Pues mira, de los mejores platos que digan en mi casa, me quedo con esos, pues ya te preparo. ¿No vendrán a probar todos? No. Ya los he probado yo. No, no. Que lo vean. Lo que hayan visto es lo que van a sacar. ¿Yo qué queréis que os diga? Nos queda subir al comedor, a nuestra mesa. Nos queda volver a probarlo. Y bueno, que se vea y que alimente. Yo voy a ver cómo ha quedado. La pata de cangrejo esta. Ahora no va a quedar igual arriba. Opa, queda buena, eh. Ahí vamos. Lali, a nuestra mesa. Vamos. A trabajar. Estaba yo pensando, cuando te he preguntado antes si estaba preparado para dar el banquete, me has dicho que el banquete lo da un niño. Un niño. ¿Y si damos un banquete? Venga. Yo me veo. ¿Dónde quieres entrarlo? Pues hombre, en San Rafael, en Los Ángeles de San Rafael, lo tenemos todo visto. Te digo, ¿quieres que hagamos en la Casa de la Moneda? Que es un sitio emblemático de los segobianos donde podamos hacerle un cochinillo asado. Fíjate qué barbaridad, un cochinillo asado. ¿Tú me ves a mí haciendo un cochinillo asado? Con invitados. Bárbaro. Compro. Me lo ha hecho. A por el cochinillo. Nos emplazamos. Salud. Salud, amigo. Descubre la exquisitez culinaria en el asador El Alto de Los Ángeles. Disfruta del sabor único en el restaurante Club de Golf, el asador y el hotel con arrocería. En Segovia, sumérgete en la tradición gastronómica en la Casa de la Moneda. Cuatro lugares, un denominador común, el talento del Chef Lally. Ya sea junto al campo de golf o en el corazón de Segovia, nuestro trato es siempre exquisito. Vive la experiencia gastronómica con el Chef Lally. Reserva ahora en cualquiera de los cuatro restaurantes y deja que te lleve a un viaje de sabores inolvidables. Te esperamos con lo mejor de la cocina en estos destinos exclusivos.